Era una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las dos en medio en un relé tal vez sería, el aleteo de un censo que pagaba A una mujer mi amor le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Más sin saber que había en tu pecho había escondido, el aguijón y una serpiente para herirme Anda mujer, con Dios que te bendiga, ahora que quieres tener muchos amigos En esta piedra sin ser martillo escribo, mientras perdonada levanto tu castigo Anda mujer, con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otra vez te promete la riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Busca mujer, alguien que te bendiga, ya le rompiste a mi pecho las cadenas El mismo viento trae calor para mis penas, alguien me dice vete joven y no temas Era una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban La noche tenebrosa y medio en un reloj tal vez sería el aleteo y un censo que pagaba El melodía de las madres se abre el sol fuerte su luz Por el año 86, cuento pa' que sepas tú, este día tan memorable, balearon a José Cruz En Angostura, Durango, estos días sucedieron Con una 45, a José dos tiros dieron, como le pedían miedo, ninguna chance le dieron Los mujeres fue la causa, como suele suceder, de algún enemigo rico, poquito peor si es mujer Si Belancio era su amigo, José no lo podía creer Una vierna, por la ciudad, que sepas fue el hospital A la clínica quirúrgica que hay en esa capitán Para ver si lo salvaba de esa muerte tan fatal Muy mal herido José, el avión iba volando Y no se le separaba Porfirio y también Ricardo Como lo estimaban mucho Por su vida iban volando El nombre del asesino Yo soy puro Quintero Por la espalda le pegó Por el maldito dinero Y si le hubiera avisado Que habían matado primero Cuando le llegó el aviso Sus hermanos queridos Luego, luego se vinieron De los estados unidos A darle la despedida Todos estaban reunidos En Tokia fue sepultado Allá en Durango se ha estado Sus amigos se hayan visto Mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida Aquel José cruzmentador Un saludo para Especialmente para los dos viejones Para los viejones de las dos R's O sea que Raimundo y Doña Rosa Mi pa y mi ma Un saludo para ellos de parte de su hijo El tigrillo palma El chipilón Ándele Y aliste la asadera con frijol Dice el compañero Vámonos hoy ya Se llama el caballo Vallo Ándele con Trini Ya no vuelve a su pesebre Mi fiel caballo No vuelve, no Ya no vuelve a su pesebre Mi fiel caballo No vuelve, no vuelve a su pesebre Ya no borre el hincha de gozo Como cuando alguien lo acarició Ese era el que me gustaba Para pasearnos juntos los dos Para pasear a mi chata Pegarle un grito Y decirle adiós Bonito caballo Prieto De mi manada he escogido yo Para pasear a mi chata Que olvide el vallo Que ya murió Parece que me avisaba Su pataleo Me lo anunció Pobre mi caballo Vallo Cuanto he llorado Cuando él murió Bonito caballo Prieto De mi manada he escogido yo Bonito caballo Bonito caballo Pobre mi caballo Para darse el vallo Que ya murió Bonito caballo Ahora sí parece que ya quedamos acá Oiga, queremos complacer por ahí El borrachito por la raza de dónde, pariente Esa gente de Choice Ándale, pues, pariente Parece que viene un montón Un montón de razas de Choice Ahí le va mi compa, ya dijo Ahí le va un trino Vámonos, oiga Borrachito he pasado mi vida Quiero yo con mi vicio infeliz Borrachito he pasado mi vida Quiero yo con mi vicio infeliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrapones Porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrapones Porque Dios allá no ha de tener Que se oigan esas negras botellas Que se oigan esas cuerdas de acero compadrines Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen de vino Quiero maldecir la hora En el barrio de la Islama Murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía Voy a adelantar su historia Chapanito de esta altura Pero grande de valor Sus años ya lo sabían Se presentó la ocasión Que no traía la pistola No mataron la traición Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando No pasaron a la esquina No pasaron a la esquina Iba por unas cervezas Hay nomás a la cantina A los primeros balazos Se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Si ves que te metes en plomo Como clavoza herradura De ti Juaná salió yendo Era un orden de aprecio Que dictó la judicial Y siempre se le jugó Porque vengar a un amigo Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras Porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama Adiós Virgen Figueroa La Unión Pongan atención amigos, lo que le voy a cantar Mataron a un gran amigo, nacido allá en Michoacán Valdemar Gómez un hombre, por el negro conocido Ahí en Phoenix, Arizona, cotorreaba bien seguido La gracia sucedió, un 27 de junio Fueron a hacer su trabajo, se les puso el jale duro Se enfrentaban a balazos, con la chota no se pudo Sus padres lo aconsejaban, también su señora esposa Que valorara a su gente, y a su niña tan hermosa El día del enfrentamiento, él no tuvo ni un amigo Lo dejaron a su suerte, si no él estuviera vivo Ya me voy, ya me despido Ya me voy a retirar Se despide el compañero, ya me voy a descansar Quiero que el tigrillo palma, al panteón vaya a cantar Dele, oiga, gracias Dale, vamos, quedamos, quedamos, quedamos ¡Gracias! 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 En un bañón de la sierra hay un rancho en el olvido En la guerra hombres que vivían tranquilos No malas mujeres quedan, ellos murieron nativos A dolor de los pereces helados, surlos García Por culpa de las mujeres que uno y otras pretendían Poco a poco se acabaron, aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas, que es el gris del testimonio Que por esos santos reales, anduvo suelto el demonio Música Mira mi paz florece, el campo está abandonado Y la hierba mala crece, y ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando Música Música En su rostro siempre llevan, la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo Música Pero ahora andan enlutadas, que es el gris del testimonio Que por esos santos reales, anduvo suelto el demonio Música Señores voy a cantarles el corrido de un amigo Música Jesús Alfredo es su nombre, y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras, su nombre es reconocido Música Nacido en lo de Sauceda, es hombre a carta cabal Música Y en Monterrey, Nuevo León, es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan, como agente federal Música Hace sonar su R15, cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala, cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares, le gustan de corazón Música 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 Trae una 45, con su escudo nacional Y un R15 cortito, pa defensa personal Música Solo trae un compañero, que lo cuida a toda hora Música Aquel ángel de la guarda, es Gustavo Figueroa El Chompil hace su apodo, por delgado y por mal hora Música A pesar de ser tan joven, siempre mira pa delante Música Música Siempre con mucha cautela, así anda por todas partes Muchos se han equivocado, al pensar que es traficante Música El cabo Sauceda es hombre, respetado y muy formal Música Como amigo es cosa fina, como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho, cuando hay bronca personal Música Ya están pasándonos listas, se oye el grito de presente Mientan al cabo Sauceda, y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado, traidores Mucho cuidado, traidores Porque sale de repente Música Chaparrita 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 de mi vida Vamos a bailar, cuñón Música 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 ¡Báilele! ¡Eso! ¡Eh! 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 Y así se baila el león con secas, ¿sabes? ¡Tomale, báilele! ¡Así se baila el guasave! ¡Ciatarrita de mi vida! ¡Suscríbete a darme el sí! ¡No sé cómo te parece, pero no me voy sin ti! ¡Qué culpa tiene Luis Hache de haber nacido en el campo! ¡Qué culpa tiene el amor de verte querido tanto! ¡Qué hubo! ¡Ahora me salió brava! ¡Muchísimas gracias, Zafarra! ¡Llévame lo que hay chulada! ¡Mala, primo! La gente La gente de Cananea, primo Le contaste al confesor Que no te quería, ya supe Es que me robó el amor La Virgen de Guadalupe ¡Qué culpa tiene Luis Hache de haber nacido en el campo! ¡Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto! ¡Se le cuidao! ¡Chaparrita de mi vida! ¡Gracias! ¡Chaparrita de mi vida! Llegó la chaparra de mi vida Decidete a darme el sí Gracias chaparrita No sé cómo te parezca Pero no le voy sin ti Qué culpa tiene el Luis H De haber nacido en el campo Qué culpa tiene mi amor De haberte querido tanto ¡Ándale, cuñado! ¡Ándale, buen saludo por ahí! A los amigos sinalenses Serían la tremenda del tono ¡Allí es el viejo! ¡Bien! Vamos quitándonos el frío ¡Bien! ¡Bien! ¡Bailando! 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 ¡Qué delicioso! ¡Bien así, bailando así! ¡Una! ¡Eh! ¡Eso se llama el pasito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Voy a cantar el corrido que traigo dentro del alma Es la historia de un amigo que mataron a mansalva Valiente y muy decidido, Luis Aguirre se llamaba Luisito se emborrachaba cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba para llevarlo a prisión Luisito vengo a prenderte, es un orden superior Quítate de aquí cachorro, tienes mucho que aprender A disparar o revolver, o a que llame una mujer Apártate de mi vista, yo no peleo pa' perder Luisito tú bien lo sabes, que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros, pa' llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo, yo solo no he de volver Y Pancho que hace el intento, que su pistola saca Pero ya estaba bien muerto, antes del suelo tocar Con un balazo en el pecho, no se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida, su confianza lo perdió Con tres balas expansivas, junto a Francisco cayó En su delirio decía, ¿quién fue el que me disparó? Murieron dos gallos finos, ya no los vuelven a ver Uno de la policía, el otro en contra de la ley Uno de Nuevo Laredo, el otro de Monterrey Adiós revolver planteado, mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre grabado, con letras de artesanía Vivándose aquí a mi lado, ni al gobierno le temía Voy a cantar un corrido, de un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo, ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa, la gente lo conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El Regulo Sánchez Félix, por todo es muy conocido Es de muy buen corazón, y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie, por eso es que lo han querido Música Él se radica en San Alona, con su familia querida Música Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma, en esa tierra querida A Sánchez Félix respetan, porque con nadie se meten Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Ya me despido de todos, con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido, por eso es que se los cuento Que me toquen los amables, o la música de viento Yo con la banda así me divierto, y al que se muere pronto lo entierro Pa' que llorarle al que no escucha Así le dice el famoso Tony Pierro De la famosa tierra caliente, como han nacido hombres valientes No les importa nada la vida, y de sus hechos Están siempre bien conscientes Hay un pueblito en Ecuador, donde Antonio vieron nacer Le ha dado vueltas a todo el mundo, y aunque no duden, se lo deben de creer A entrarle a Tony, jamás se animan, todos aquellos que no lo quieren Todos ya saben, que nunca engañan, ni donde quieran Tony, y entonces se muere Tiene un compadre muy estimado, es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo, también por envidia, es que a ese torito Me lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas, ahorita mismo Aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva Si no hay más lucha, mandere chico al altar Ya me despido de Michoacán Pero no crean, que me destierro Yo, amigo, les doy el consejo Que no se enreden, con Tony Pierro Que no se enreden, con andes de Número Por el año ochenta y seis, cuento pa' que sepas tú, este día tan memorable, balearon a José Cruz. En Angostura, Durango, estos niños sucedieron. Con una cuarenta y cinco, a José dos tiros dieron, como les veían miedo, ninguna chance le dieron. Las mujeres fue la causa, como suele suceder, y algún enemigo rico, poquito peor si es mujer, si Benancio era su amigo, José no lo podía creer. En avión a Culeacán, llevan al hospital. A la clínica quirúrgica que hay en esa capital, para ver si lo salvaba de esa muerte tan fatal. Muy mal herido José, el avión iba volando. Y no se le separaba Porfirio y también Ricardo, como lo estimaban mucho, por su vida iban rogando. El nombre del asesino, yo soy puro Quintero. Por la espalda le pegó, por el maldito dinero, y si le hubiera avisado, le habían matado primero. Cuando le llegó el aviso, sus hermanos queridos. Luego, luego, luego se vinieron, de los estados unidos, a darle la despedida, todos estaban reunidos. En Tokia fue sepultado, allá en Durango se ha estado. Sus amigos se hallan tristes, mucha gente lo ha llorado. Así terminó su vida, aquel José trusmentador. Voy a recordar a un hombre, pongan toda su atención. En el rancho de las sapias, lo mataron a traición. El día 9 de abril, la muerte lo sorprendió. Hacía como tres días, que a su tierra había venido. Disfrutaba de la vida, tomando con sus amigos. No sabiendo que muy pronto, ya los mirarían tendidos. Música Murió Loreto Mendoza, una noche negra y fría. Con las manos de un cobarde, que de frente le temía. Se encontraba desarmado, la muerte lo presentía. Música Música A los hombres que son hombres, no se les mataban salva. Se les mata pecho a pecho a pecho, con su pistola apagada. Pero los que son cobardes, siempre matan por la espalda. Música Con la vara que tú mides, con esa serás pedido. Ese es un dicho muy cierto, muchas veces se ha cumplido. Música Porque una infamia tan grande, no ha de quedar sin castigo. Música Vuela, vuela palomita, vuela y traeme aquella rosa. Y a toditos mis amigos, solo les digo una cosa. Estos versos son compuestos para Loreto Mendoza. Música Al compadre de los amables, bajo sexto y acordeón, Música Voy a cantarle el corrido, a mi compa Lucas León. Música En un ranchito apartado, la aguajima hace su nombre, Miraron nacer a un niño, el que ahora es todo un hombre. Música Sus hermanos son muy buenos, serviciales y de ley. Víctor Lencho y Guadalupe, el famoso coronel. Música A Juanito no le busquen, mucho cuidado con él. Música Música Lucas León es respetuoso, a todos sabe tratar, es un hombre que le gusta de la vida disfrutar. Música Trae una pistola escuadra, con el tiro siempre arriba, no la quiere, pase el daño, solo defiende su vida. Música Las muchachas muy bonitas, le han llamado la atención, no le importa si por una, un día pierde el corazón. Música 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 Música